Hola Martín. Hola Tito. Mi nombre es Tito Bodorques, soy comunicador social. Trabajo aquí en esta firma ECO Comunicaciones, que es una consultora de comunicaciones corporativas. Pues en general me parece que la televisión colombiana en estos momentos está como muy cerrada en la oferta de contenidos que hay. Porque por la mañana están estos shows que duran también hasta el mediodía, lo empatan al noticiero y luego novelas hasta el otro noticiero de por la noche y luego novelas hasta el otro noticiero. Y le toca a uno emigrar al cable. Irremediablemente el cable siempre va a ser como la opción para ver tele. Pienso que, contra lo que es la fama de la televisión pública, a mí me parece que se está convirtiendo en una opción de cosas para ver. Uno piensa primero enseñar Colombia. Hay más cabida como para lo documental, entrevistas a gente de la calle. Entonces eso me parece que es más rico y eso construye más que una serie de novelas y repeticiones de novelas, porque ni siquiera son nuevas. Entonces eso me parece chévere, me parece que es como una opción ahora de ver. Su leyenda nació con la pantalla chica. Su historia es la historia de nuestra televisión. Un tributo al pionero. Pero lo que no tengo idea es de qué le sirve el rating a un canal público. Eso no lo he podido determinar. Digamos que no es algo que uno pensara que se hiciera, por lo que son canales que la pauta que tienen es de los mismos contenidos del canal. Entonces eso sí me generaría esa duda de para qué le sirve el rating a un canal público. ¡Suscríbete al canal!